Bienvenido, hoy te voy a mostrar cómo prepararse para el invierno en Project Sun Boy, mencionándote algunos tips o consejos que he aprendido a lo largo de mis horas de juego. Sin más, vamos con el video. Lo primero y más importante que debes de conocer acerca de este evento climatológico es... ¿Cuándo inicia el invierno? Bueno, el invierno inicia justamente el primer día de noviembre, es decir, el 01 del 11 o el 11 del 01. Ya será cuestión de cómo tengas configurado tu reloj, pero ese es el día exacto en el cual comienza esta estación. Este mismo tiene una duración de 4 meses y un mes transitorio, es decir, que de noviembre hasta inicios de febrero estarás en invierno, y todo el mes de febrero estarás en transición a la primavera. Si bien pueden ocurrir nevadas antes, incluso en el mes de septiembre, esto no indica que el invierno ha llegado. La manera de saberlo es mediante el lag, porque cuando inicia el invierno justamente al cambiar de mes, el juego tendrá un lag momentáneo de 3 a 5 segundos, el cual es normal, debido a que se cargan las mecánicas que afectan todo el entorno de tu partida. Es por ello que te mencionaré algunos mitos y realidades que suceden durante el invierno. Los zombies se vuelven más lento e incluso se pueden congelar. Esto claramente es falso. Los zombies seguirán actuando con normalidad, ya que actualmente este clima adverso no les genera ninguna penalización. Ahora, esto no significa que a ti no te afectará. Al contrario, la realidad es que si tú no cuidas tu personaje abrigándolo y manteniendo su temperatura corporal, es muy probable que sufras de hipotermia, deshidratación e incluso un resfriado que al menos en vanilla tiene un latzo de 72 horas para atenderlo, antes de que este escale y te dé los síntomas de mareado. Los lagos y toda el agua se congelará, imposibilitando el tomar agua. Créeme que cuando leí estas preguntas en torno a esto y algunas personas afirmaban que eran verdad, hasta a mí me generó miedo. Pero la realidad es que esto es falso. Es un mito. Pero lo que sí es una realidad es que sí sufrirás un recorte de agua, y específicamente de lluvia, ya que al menos incluso un mes antes, es decir, desde octubre, la temporada de lluvia se irá a la baja, y si no te preparaste con recolectores de lluvia, tendrás que esperar mucho tiempo antes de que las lluvias de mayo o abril lleguen a tu partida. Con todo esto mencionado, ¿qué puedes hacer tú para prepararte? Como primer paso, consigue ropa abrigadora. Esta misma es fácil de identificar, ya que te brinda aislamiento. Entre más aislamiento y resistencia al viento, mejor. Siempre se debe de buscar que el personaje tenga un buen aislamiento térmico, ya que con esto podrás evitar sufrir hipotermia. Ahora, en caso de no lograr encontrar ropa, te recomiendo en medida de lo posible encontrar una chivenea antigua. Esta podrás encontrarla en almacenes y algunas casas específicas. Otra cosa muy importante es buscar alimentos altos en calorías. Como recomendación, te sugiero guardar todo tipo de legumbres, lentejas y arroz. También todo tipo de licores. Guarda también cereales, frituras, crema de cacahuate, chocolates y helados. Aún así, puedes complementar esto con comida cultivada y peces. Aunque aquí te menciono que debes de pescar antes de que inicie el invierno, ya que la pesca desaparece por completo. Para esta última comida que puedes extraer, te recomiendo utilizar estas neveras congeladores. Te ayudarán bastante a conservar tu comida. Solo toma en cuenta que estas mismas gastan gran cantidad de energía. Así que procura revisar tu generador a menudo. Como último consejo, podrás seguir cultivando algunas plantas en interiores. Es decir, como un invernadero. También puedes sacar una buena cantidad de calorías cazando conejos con las trampas. Con todo esto y poniéndolo en práctica, es muy probable que logres llegar a marzo sin haber muerto de hambre. Como último consejo, recuerda reaccionar bien en el agua, ya que pasará meses antes de que tus recolectores de lluvia se vuelvan a llenar. Sin más, me despido. Espero te haya servido. Nos vemos luego.